Campesinos y habitantes de la vereda sardinata en La Paz Cesar exigen el mejoramiento de la vía y le exigen al alcalde una pronta solución a esta problemática. Respecto a la carretera, a la troche que tenemos que está muy afectada, está en malas condiciones. ¿De qué sector me habla? De la vereda sardinata. ¿Qué es lo que viene sucediendo en ese sector? Que la techa la tenemos toda, no sirve para uno transitar ni los carros, ni las motos, ni burros, ni nada. Eso está todo, eso pega un aguacero y eso dejó un poco de huecos. ¿Qué espera que haga la administración municipal? Que nos la arregle, que nos meta una máquina y la componga y relleno, un volteo para rellenarlo. Ciertos puntos, ¿no? Y venimos acá con la inquietud que siempre hemos tenido, que nos escuchen, que nos oiga el doctor Wilson ya que con gusto y amor lo sacamos para que nos hable, nos escuche. Vea, estamos viviendo una situación pésima con esa vía, ¿oyó? Y nosotros como campesinos rurales que estamos ahí metidos de cabeza en esa vereda, nunca hay una respuesta para uno, siempre nos engaña. Pero como el doctor Wilson es nuestro alcalde y es conocido, yo espero y tengo la plena seguridad que con él vamos a triunfar. Y yo sé que él nos va a escuchar. Entonces, amigo, mire, en esta mañana también muchos tenemos unas casitas que no son dignas para vivir. Y por ahí hay unos subsidios y esperamos que no se pierdan. Esperamos que las cosas las ubiquen bien cómo son, quién las necesita, quién es el que salió, quién fue el que no salió. Y las que están de más, que no tienen dónde hacerlas, se las hagan a quien las necesita, ¿oyó? En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.